El gobierno guatemalteco lamentó los incidentes violentos registrados en la frontera de Tecún Humán, departamento de San Marcos, de los que culpó a la caravana de migrantes hondureños. Miembros de la caravana proveniente de Honduras rechazaron el diálogo con autoridades guatemaltecas para ingresar ordenadamente a la aduana, afirmó el Ministerio de Gobernación. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala dijo que no confirmó el presunto deceso de uno de los migrantes hondureños durante los disturbios, pero precisó que seis agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.